Ponele Rodrigo, dale, va, música, va. A ver, exclusivo de nosotros, Ana, para que la música de Córdoba. Se sube a los escenarios, eh. Tú puedes, tú puedes. Va. Ella multimillonaria y del más alto nivel Terminó la secundaria con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas no lo podrían creer Que una noche distraída del baile se fue con él ¡Venga, gatoncito! ¡Vamos, vamos! Ese barco atorrante que nunca tuvo un cospel Le puso el pecho de arranque Erizándole la piel Con chamuchos elegantes Le puso el mundo al revés Para que siempre lo banquen De primera la hizo bien El amor sobre todo, la diferencia es crucial En todo el calendario cada día se va A pesar de las dudas Y le caerán El amor puede mar Muy bien, aplaudo para el Pampa No te vayas ¿Cómo se la bancó? La rompió Seriedad Vení un segundo, por favor, Gastón Seriedad Sí, un segundo Seriedad Muy bien también, eh Felicitaciones, Pampa, lo tuyo impecable Pero vamos a hablar de la verdad A distancia, por favor El staff de policiales No, no, ahí juntos Chicos, ellos dos ¿Se puede hacer un plano juntos? Juntos, juntos Como Borrequillo A ver Ellos dos antes hacían policiales Y ahora es esto Sí O sea, algo que argumentar al respecto Sí, sí, sí Gente venida más del periodismo gráfico Gente que trabajaba en las agencias de noticias ¿Qué pasó? No, no, gente muy respetada Ojo Pasaron cosas Gente muy respetada Ojo, eh Gente muy respetada El programa de hoy es un desastre Por eso Si van a estudiar una carrera Piensen que puede cambiar todo Así de No, o que puede terminar así Perdón, perdón Hablando de todo un poco Esta imagen que tenemos La verdad te felicito El periodismo Muchas gracias Y Marote queremos hablar con vos ahora Gracias Un aplauso Un aplauso